Y los hechos ya está hecho Recuerda que te dije que serías para toda la vida Y tú pensabas que decías lo que gritaba el tequila Me dijiste moririto, te dijiste de tontería Me cogiste de la mano y bailamos por bulería Y ale, que tú me sacas los colores Quítate agua pa' dejar te pausa mi rollet Y ale, que no es más de tu tocón Que es mucho más de la mitad de mis canciones Y ale, que tú me sacas los colores Quítate agua pa' dejar te pausa mi rollet Y ale, que no es más de tu let's go Que es mucho más de la mitad de mis canciones Y me puse flamenquita cuando sonó esa rumbita Tú me entregaste tu boca y ya te quedaste pa' mí Nos fuimos juntitos a la playa Y nos pasamos de la raya Entre tu cuerpo y la zona Tu mojaita pa' ti Tu mojaita pa' ti La, 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 la Tu mojaita pa' ti Tu mojaita pa' ti Yo soy por ti que te enamoré de España Tu estelito y yo se te vi en tu árbol Me dejaste prendida pa' toda la vida Con tu bailecito y tus palmas Lo sé, yé, yé, yé Con mi currita te rapé, yé, yé